¿Sabes cómo llegar al 40% de descuento? Es muy sencillo, completando 4000 puntos en un lapso no mayor a dos periodos mensuales consecutivos. En cada periodo mensual solo se considerarán múltiplos de 1000. Recuerda que solo se pueden tomar los puntos de los empresarios de tu organización que no tengan el 40% de descuento y que no dependan de alguien que lo tenga. Se considerarán los puntos de hasta 3 niveles de línea descendente. En cada periodo mensual deberás completar por lo menos 500 puntos personales. Si completas de 500 a 999 puntos personales en un periodo mensual, podrás tomar los puntos de tu organización que sean menores de 1000 puntos y los excedentes de múltiplos de 1000 de cada una de tus líneas de hasta 3 niveles para que con estos puedas completar otros múltiplos de 1000 con tus puntos personales. Si completas 1000 puntos personales en el periodo mensual, puedes tomar todos los puntos de tu organización de hasta 3 niveles que no tengan el 40% y que no dependan de alguien que lo tenga. De esa forma, el 40% de descuento se otorgará en el pedido inmediato posterior de haber completado el puntaje, si lo conseguiste con puntos personales. En caso de haberlo conseguido con apoyo de tu organización, el descuento lo obtendrás en el mes inmediato posterior de haber alcanzado el puntaje. Mantente imparable y aprovecha los beneficios del 40% de descuento. ¡El éxito morado te está esperando! ¡Suscríbete al canal!